Cantamos Cuando hay volcanes que nos sacuden por dentro Cuando se aculpan en la memoria recuerdos Cuando la vida que es canción va floreciendo Una canción es el cántaro donde guardamos afectos Una canción es el árbol que en su sombra nos da aliento Una canción es la llama que a todos prende en el pecho Una canción es santuario de ilusiones y de sueños Cantamos Cuando en el alma despiertan los sentimientos Cantamos Cuando la vida nos cabe justo en un beso Cantamos Cuando hay volcanes que nos sacuden por dentro Cuando se aculpan en la memoria recuerdos Cuando la vida que es canción va floreciendo Una canción es el cántaro donde guardamos afectos Una canción es el árbol que en su sombra nos da aliento Una canción es la llama que a todos prende en el pecho Una canción es santuario de ilusiones y de sueños Una canción es la llama que a todos prende en el pecho Una canción es la llama que a todos prende en el pecho Por eso cuando cantamos Por eso cuando cantamos hay un solo corazón Palpitando al mismo tiempo Palpitando al mismo tiempo Una canción es la llama que a todos prende en el pecho A todos prende en el pecho Una canción es la llama que a todos prende en el pecho Gracias.